Pero no tiene rasgo psicótico Boric. Boric tiene una encefalopatía, probablemente producto del consumo de alcohol y droga. ¿Me entiendes? Tiene distraibilidad extrema. Tiene distraibilidad extrema. Tiene mal genio. ¿Se fijaron cómo trató al periodista de la radio Bio Bio? Arrogante. No, él no es psicótico. Los psicóticos son los locos. No. No, él no. El que era loco era el artés. Ese tenía una parafrenia. Tenía el delirio de que poco menos que iba a resucitar a Yender. Hoy tú hay estado en el hueveo. No en el trabajo serio, pues, que el puerta a puerta. No, no, no. Bueno, sí, el puerta a puerta, pero tampoco, sí, el puerta a puerta parece que se ha vuelto. Según me dicen es fundamental. Pero usted también está... Yo sinceramente creo que también es fundamental quemar una micro. Yo sinceramente creo que también es fundamental quemar una micro. Quemar una micro. Pero me dicen que es poco estratégico. Entonces, en ese marco... Me he hecho su madre que no haya voz de caspa que haga... Hoy perdimos dos puntos. Perdimos dos puntos. Aquí está la razón por la cual vamos a perder la decisión. Darío, edita, edita, edita esto. No se puede editar porque está en vivo. Yo sinceramente creo que también es fundamental quemar una micro.